Vamos a ver, continúa el sabor esta noche Suena el de muchachos Cuando un hombre viejito se casa con una empresa elegante muy buena Suena el diablo y mentira en tu casa, más tarde el infierno lo lleva Suena el diablo y mentira en tu casa, más tarde el infierno lo lleva Y ese viejito regañón, ¿cómo le hará? Música De mañana amanece el rato y en su gato no se caminina De mañana amanece el rato y en su gato no se caminina No le damos una taca cargando, no le damos una muchachita No le damos una taca cargando, no le damos una muchachita Ay que se lo lleva, ay que se lo lleva Al infierno se lo lleva, ay que se lo lleva, ay que se lo lleva Al infierno se lo lleva, ay que se lo lleva, ay que se lo lleva Al infierno se lo lleva Oye Chepe, ¿y cómo se hará para hacer el amor? Bueno, y de noche como dijo un colega y amigo que tomo la pastillita Oye Don Chiquito Y en Houston O sea Juancito Chiquito 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 Y de mañana Pídeme la muchachita sueno Ay que mucho le se le grita Y de mañana muchachita sueno Ay que se lo lleva, ay que se lo lleva Al infierno se lo lleva Ay que se lo lleva, ay que se lo lleva Al infierno se lo llevo Vamos a ver Esta noche que vamos con cuidadito hasta amanecer así Vamos a ver muchachos lo que va a sonar Es la siguiente manera para seguir disfrutando Suelante dice Baila con mi gente para la cera Baila con mi gente para la cera Cuidadito, no bailes tanto Cuidadito, con la bebida Cuidadito, no te bloqueas Cuidadito, no te bloqueas Cuidadito, no te bloqueas Jeje Y el hombre con la mano de oro Claro, bueno Esa barra Y eso es cuerpo Puro movimiento negra Suelta, suelta Si fuera el negrita la cumbia 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 Baila con mi gente para la mera Baila con mi gente para la mera Porque si su gente se deja un canta Y te pone en un joven la cadera Porque si su gente se deja un canta Y te pone en un joven la cadera Cuidadito, cuídate mija Cuidadito, no bailes tanto Cuidadito, con la bebida Cuidadito, no te bloqueas Cuidadito, no te bloqueas Cuidadito, no te bloqueas Cuidadito, no te bloqueas Suena de sostrear Sácales agua